Música Espectacular, o sea, el estar rodeada de lo mejor del rugby mundial, una española árbitro es como rarísimo, ¿no? Creo que primero es valorar el trabajo que yo he hecho como árbitro, yo creo que en las últimas dos temporadas que han sido muy positivas para mí, pero creo que lo más importante es un mensaje que mandan respecto al arbitraje femenino, que se lleva trabajando unos años y yo creo que está dando muy buenos frutos. He tenido la suerte de estar en un mundial de 7 en Moscú, en el mundial de Francia el año pasado de 15, y en muchísimos torneos y haber visitado muchos países. La verdad que desde el primer entrenamiento el rugby como que me enamoró, ¿no? Yo siempre lo digo, no es solo un deporte, es casi, para mí es ya una forma de vida, ¿no? Y mi equipo ahora mismo es mi segunda familia. Yo creo que está fundamentado sobre todo en los valores, ¿no? El rugby es un deporte en el que se alienta mucho el espíritu de equipo. Lo más satisfactorio para mí es salir de un partido sabiendo que no tenía ninguna influencia, ¿no? Que yo paso, el árbitro paso desapercibido. Yo creo que lo más difícil es tener el mismo rendimiento con y sin presión. El sueño y el objetivo es poder llegar a Río de Janeiro, a los Juegos Olímpicos, donde el rugby 7 es por primera vez olímpico.